Hola, esta es una planta en donde hay una mata de lulo y me voy a sacarla de este recipiente. Esta es la mata de lulo que están señalando y miren como queda la forma de tanto tiempo de estar en el recipiente con sus raíces y se va a sacar, hola plantica, las matas no tenemos el don del aula, se va a sacar la planta de lulo que se encuentra ahí, que es esta, una hojita peluda. Ya despues en otro video grabare el trasplante, chao.